Hola, vamos a ver hoy como ablandar un motor naftero, pero entendamos primero que es el ablande. Las paredes del cilindro no son completamente lisas, tienen hendiduras microscópicas y esto tiene un propósito que es retener el lubricante formando una película. Pero las crestas de estas hendiduras microscópicas deben amoldarse al anillo del pistón y esto ocurre mediante desgaste en las primeras horas de funcionamiento del motor. Este es el proceso que denominamos ablande. ¿Qué lubricante vamos a utilizar en este proceso de ablande? Bueno, no el mejor, porque precisamente hay un desgaste que queremos facilitar. Yo uso semisintético y lo mezclo en los primeros 5 o 6 litros de combustible que voy a consumir en el motor. La primera puesta en marcha la vamos a realizar directamente en el modelo, ya que este disipa mucho mejor las vibraciones que son mayores al principio y la vamos a realizar sin el coal por motivos de refrigeración. Vamos a dejarlo funcionar por alrededor de 20 minutos a un régimen ralentí alto entre 2.000 y 2.500 rpm según el motor. Tacómetros hay de dos tipos. Estos son los más comunes, son universales, se colocan frente a la hélice y miden las revoluciones con un sensor, para hélices bipala, para hélices tripala. Y luego tenemos estos, que son un poco más económicos, y estos se conectan a un puerto que dice tacómetro en el módulo de encendido. No es una herramienta estrictamente imprescindible a la hora de hacer la carburación de un motor naftero, pero es muy importante y esto se debe a que para tocar las agujas del carburador debemos desacelerar o inclusive apagar el motor, con lo cual nos resulta imposible, sin medir dónde está el punto del régimen de máximas revoluciones. ¿Cómo se arranca un motor naftero? Un poco de acelerador, contacto, cebador cerrado, modelo atado, guante de protección, el motor va a arrancar, se va a detener ahogado, quitamos el cebador y arranca. Una vez que rodó 20 minutos, vamos a hacer los ajustes mínimos indispensables para salir a volar. Esto es, vamos a buscar un raletti confortable, más bien tirando alto, siempre desde el trim de la radio y nunca desde las agujas de carburación. Luego llevamos el motor al régimen máximo y ahí vamos a verificar que funcione en forma pareja, sin variaciones de régimen. Si se lo nota desparejo, vamos a realizar ajustes únicamente en la aguja de alta, pequeños, de un octavo de vuelta a la vez y lo más probable es que tengan que ser tendientes a enriquecerlo. Luego apagamos, dejamos enfriar, armamos el carenado y salimos a volar. Los primeros huevos, por supuesto, tienen que ser tranquilos, con el acelerador preferentemente a medio stick, sin exigir demasiado el motor. Van a empezar a apreciar que este se va a ir soltando con el tiempo, entregando un poco más de potencia y también permitiendo tener un ralentí más bajo, siempre regulado desde el trim del acelerador. No hay mucho más secreto en esto, solo insistir que no se enrieden con la carburación hasta que el motor no ha rodado unas horas. Si lo quieren en términos de consumo, como lo puse antes, unos 5 o 6 litros de combustible. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias, buenos vuelos y nos vemos pronto.